Si te digo, hey, tú me dices, bye, y otra vez soy yo el que te ha de buscar Si te digo, si, tú me dices, no, y otra vez soy yo el que te tiene que esperar Eres inalcanzable, impredecible Sueño imposible, tengo un millón de años, ya ves, así contigo Si me dices, ven, dejo todo y voy, en un instante ahí me tienes compasión Y al quererte amar, o al querer ser yo, lo cambias todo Y otra vez te vas, y otra vez te vas Eres inalcanzable, impredecible, sueño imposible ¡Gracias! ¡Gracias! Inalcanzable Impredecible Sueño imposible Tengo un millón de años, ya ves, así contigo Si te digo, si, tú me dices, no, y otra vez soy yo el que te ha de buscar Millón de años, ya ves, así contigo Si, tú me dices, no, y otra vez soy yo el que te ha de buscar Millón de años, ya ves, así contigo Millón de años, ya ves, así contigo Y otra vez te vas Y otra vez te vas Millón de años, ya ves, así contigo Gracias por ver el video